¡Suscríbete al canal! Las autoridades ofrecieron una recompensa de 5 millones de pesos a quien dé información que lleve a la captura y el esclarecimiento de este homicidio. Según testigos, el asesinato del rector del colegio Emimar obedecería a deudas millonarias que tenía y las cuales no había podido pagar. Soledad es el único municipio del departamento del Atlántico que implementará la medida de prohibir televisores afuera de los negocios, restricción que ha generado fuertes críticas en el gremio comerciante. Fuertes críticas realizó la Unión Nacional de Comerciantes, UNDECO, regional Atlántico, por el anuncio del municipio de Soledad de prohibir televisores afuera de los establecimientos. Orlando Jiménez, presidente de la entidad, cuestionó fuertemente la medida. No le ve ni pies ni cabezas. Esa es una medida bastante mojigata. Pese a que la medida no fue concertada, el secretario del Interior Departamental expresó que esta decisión que golpea las finanzas de los comerciantes es autónoma del municipio. En el marco de la ley y consultando las posibilidades que tienen los alcaldes, estos pueden tomar cierto tipo de decisiones. Por su parte, el distrito de Barranquilla no consideró implementar esta medida para que los barranquilleros disfruten del encuentro deportivo. La única registración de esa índole que ha expedido nuestra alcaldesa es de la ley seca que empieza a regir desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la mañana del día lunes. El presidente de UNDECO concluyó que el municipio de Soledad debe trabajar en políticas necesarias para solucionar problemas reales del sector. Hay otra clase de situaciones mucho más difíciles que congestionan, por lo menos la movilidad con las motocarros. Soledad es el único municipio del Atlántico que implementará esta medida tildada por los comerciantes de Improvisada y que generará pérdidas de hasta unos mil millones de pesos. Y escuchen esto porque hay pánico en Sucre por la posible presencia de una pareja de extraños que al parecer se dedican a raptar niños y niñas para luego vender sus órganos. En alerta están las autoridades de Sucre tras conocer un documento anónimo que está circulando en varios municipios del departamento, en que se informa que una pareja está secuestrando niños para traficar con sus órganos. Aunque en el municipio de San Puey se aseguran que ayer una pareja intentó raptar a una niña de la zona indígena, la policía manifiesta que no hay denuncias al respecto. Sin embargo, el comandante de la policía pidió a los padres de familia que no descuiden a sus hijos y que impidan que hablen con extraños. Y a pesar de los operativos realizados por la policía, un sujeto conocido con el alias de El Ratón tiene azotada la zona norte de Barranquilla. No obstante, a los esfuerzos de la policía para reducir los hurtos a entidades financieras y a personas, el fleteo es un flagelo que persiste en algunos sectores como en el norte de la ciudad. Según investigadores de la Sijín, desatran la pista de un sujeto conocido con el alias de El Ratón, quien tendría su radio de acción delincuencial en barrios como Betania, Ciudad Jardín, Nogales y centros comerciales cercanos a esa zona. Sobre este sujeto, actualmente estaría pendiente una orden de captura vigente, pese a que meses anteriores habría sido capturado, pero dejado en libertad por vencimientos de términos. Ante esta serie de hechos denunciados, con la llegada de la temporada de mitad de año, donde gran parte de los trabajadores reciben sus pagos, la policía redobló los operativos de seguridad. Una presencia en cada uno de 16 unidades específicas, visibles, asimismo el acompañamiento de todo nuestro componente del modelo nacional de violencia cotidiana por cuadrantes, de nuestras unidades de investigación criminal, de nuestras unidades de inteligencia, pero específicamente de un compromiso ciudadano cada vez mayor y unas buenas prácticas de la comunidad en los protocolos y en el manejo de la información compartimentada, exclusiva, a quienes realmente deben saber de sus movimientos. El subcomandante de la policía, el coronel Edgar Muñoz, reveló la existencia del modus operandi utilizado por esos delincuentes, quienes marcan a sus víctimas tomándole fotos y luego se las envían a sus cómplices para que estos les hagan seguimiento y posteriormente les quiten el dinero. Hay manejo de información, la identidad, las características de vestuario, las características de utensilios, bolsos, carteras, gorras, sombreros, que está utilizando la persona que ha retirado el dinero. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que tenga cuidados y precauciones a la hora de retirar altas sumas de dinero. Retornamos con más. Un nuevo accidente de tránsito se registró en Cartagena. En el hecho perdió la vida un hombre de 40 años de edad, quien se desplazaba en una bicicleta. Aquí está el informe. Esta es la avenida Pedro Romero de Cartagena de Indias, una vía considerada por los usuarios como la ruta de la muerte. El exceso de velocidad ha dejado innumerables accidentes donde han perdido la vida varias personas. Las autoridades no hacen ningún control en esta importante vía de la ciudad. Ellos llegan cuando ya está el accidente ocasionado, que ellos se presentan ellos. Esta mañana se nos ha presentado un accidente entre un camión recolector de basura y un ciclista que desafortunadamente ha fallecido. Y estamos trabajando porque la mortalidad en accidentes de tránsito y la accidentalidad en general disminuye significativamente. Sobre esta arteria vial de Cartagena, la mayoría de los accidentes se registran por la imprudencia de algunos conductores de buses y bucetas que cubren la ruta Olaya Centro y viceversa. En esta misma vía, hace algunos meses, fue incinerada una buceta que causó la muerte a dos hombres, quienes se desplazaban en una motocicleta. Días después, otra buceta de la misma ruta se incrustó en un poste de alumbrado público, dejando 10 personas heridas. Un muerto es mucho y si podemos bajarlo, también será mucho. En la avenida Pedro Romero, este año ya son 12 las personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito. JJ Verbel, las noticias un compromiso con la verdad. Y con una marcha, Cincelejo conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Durante la caminata, se rechazó este flagelo que vulnera a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Pese a los esfuerzos que hacen diferentes instituciones de Sucre para prevenir el trabajo infantil, este sigue golpeando al departamento. Hoy, en la conmemoración del Día Mundial contra este flagelo, la ciudadanía salió a las calles para defender los derechos de los menores. El trabajo infantil que más vemos es el comercio ambulante. Después le sigue el trabajo doméstico. En Sucre hay 5.495 niños y niñas en trabajo infantil, de los cuales 3.257 están en Cincelejo. Con el patrocinio de sus padres, por lo tanto, pienso que sería una oportunidad y un llamado para estos padres de familia que sean muchísimos más responsables. El Comité de Erradicación del Trabajo Infantil en Sucre realiza una caracterización para identificar cuántos niños han desertado de las escuelas a causa de este grave problema.